... Todo una señal, ¿no? Junto a Lámez y a Marcelo Tinelli Tal vez más dedicados a la parte política Sobre todo a Matías Lámez, candidato al juez de gobierno Lo de Marcelo Tinelli ahora Como que ha bajado un poco el ritmo Desde ese lugar Estamos listos Le escuchamos a Marcela Sí, buenos días para todos Comenzamos con la conferencia de presentación Del entrenador Juan Antonio Pizzi Con la palabra del presidente Matías Lámez Hola, buen día Hola Hola, buen día a todos Bueno, gracias por venir Estamos hoy presentando a nuestro nuevo cuerpo técnico Encabezado por Juan Antonio Pizzi Un viejo conocido de la casa La verdad que estamos muy contentos con Marcelo, con Roberto Con el resto de la comisión directiva De contar con un técnico De su trayectoria, de su jerarquía Creo que acá Para nosotros fue el primer técnico Que decidimos traer allá por 2013 Cuando tomamos la conducción del club Y bueno, los resultados son conocidos Tuvimos la posibilidad de salir campeones De aquel torneo en diciembre del 2013 Hicimos final de Copa Argentina Bueno, después Creo que la trayectoria de Juan habla por sí sola Valencia, campeón de América con Chile Dirigió en el último mundial Así que creo que es un técnico Que si bien ha tenido una trayectoria extensa Y reconocida mundialmente De alguna manera para nosotros es alguien de la casa Así que nos pone muy contentos hoy poder presentarlo Que sea a cargo el primer equipo Sabemos que viene un semestre cargado De responsabilidades, de desafíos Que no hemos tenido un buen semestre en el anterior En el año que terminó Pero es cierto que como punto positivo Nos toca la posibilidad de tener octavos de final de Copa Libertadores Con todo lo que eso significa Así que bueno, bienvenido a casa Juan Buen día Bueno, muchas gracias Al igual que ellos Yo estoy muy contento De volver a entrenar En este equipo Hemos vivido Momentos muy felices Y sabemos que tenemos Desafíos muy importantes De cara al futuro Y tenemos las ganas Las energías Creemos que contamos con Las herramientas para Poco a poco Llevar a cabo nuestra idea O concretar La idea que tenemos Futbolísticamente Y esperamos que Las cosas salgan Como las pensamos Vamos a necesitar El apoyo De todos los directivos El apoyo De todos los hinchas El apoyo De todos los jugadores Pero estamos convencidos De que Con tiempo Y con paciencia Vamos a poder Concretar nuestra idea Dentro de este club Con la rueda de preguntas Buen día Un saludo grande para todos Una imagen parecida A la del 2013 Están más grandes Igual Pero Más que nada Una pregunta Primero a los dirigentes A Marcelo O a Matías O a mismo Roberto O a cualquiera De los tres Que quiera Contestar Tengo entendido Que en una De las primeras Charlas Conversaciones Que tuvieron con Juan Esto no tiene nada Que ver con el 2013 Acá llego a un club Modelo La situación Que estábamos No sé si ellos Lo van a decir Pero la situación Que yo llegué acá En el 2013 Era completamente Opuesto a con lo que Me encontré ahora Esto quiero aclarártelo Porque no tiene nada Que ver con el 2013 Al margen de que Nos hiciste más viejo No, no, yo solo dije Parecía la imagen De la presentación Digo Aquella del 2013 El club está claro Que ha cambiado Para bien Pero bueno La pregunta Digo es Tengo entendido Que en una De las primeras Charlas Que tuvieron Con Juan Antonio Una de sus Inquietudes Era Saber Cuál iba a ser El futuro Tanto de Lámez Como de Tinelli En la política Sabiendo que este Es un club Que a fin de año Tiene elecciones Bueno Matías Ha declarado En un par De oportunidades Que él Creía que no Iba a seguir Que no iba a estar En una lista Le quiero consultar A Marcelo ¿Cuál fue Una de sus Respuestas En ese caso Con respecto A la inquietud De Juan Antonio O sea la pregunta Era a mi Entonces Puntualmente Perfecto Primero yo quiero decir Que estoy muy pero muy contento De tenerlo a Juan Otra vez En el club Juan es una persona Que uno lo siente Como de la familia De San Lorenzo Porque estuvo En los momentos Más difíciles De este club No olvidemos Todo lo que pasamos Ya por el 2012 Por el 2013 Fue el técnico Que nos sacó Campeón Como decía Matías Allá en el 2013 Y es una persona Que cuando uno habla Con él Enseguida lo sentís Como de la familia Como nuestro Y lo que más me gustó Fueron las ganas Y el entusiasmo Que mostró Desde el primer momento Para venir a esta institución Así que Eso me pone Muy pero muy feliz Después por supuesto Tuvimos una Una larga charla Una extensa charla Seguramente Una persona Tan profesional Tan capaz Tan importante En el mundo del fútbol Como es Juan Pizzi Tenía un montón De preguntas Para hacernos a nosotros Con respecto al tema De la política Está claro Matías Ha declarado Lo que ya ha declarado Yo lo que he dicho Siempre Y lo vuelvo a decir Por ahí No se ha escuchado Yo voy a seguir ligado A la institución De alguna manera En la lista Fuera de la lista Yo soy una persona Que lo vengo haciendo Desde hace muchos años Fuera de las listas Muchas veces Y en estos últimos Siete años Me ha tocado integrar La lista de comisión directiva San Lorenzo de Almagro Y más allá del lugar No tengo ninguna duda Que voy a estar En lo que viene Así que eso es lo que Yo le he trasladado a Juan El día que me lo ha preguntado Para no ser Puntilloso En apellidos Con respecto Al plantel Que recibiste Si vas a tener En estos días Una evaluación Con todos Los jugadores Y a partir de allí Empezar a delinear Quien puede seguir Y quien no Si Más que evaluación Lo que Lo que voy a hacer Convivir Compartir con ellos Conocerlos un poco más Íntimamente Evaluación Yo Prácticamente a todos Los futbolistas Que están en el club Por uno o por otro motivo Los conozco Bueno Y haremos evaluaciones Y tomaremos las decisiones Que creemos Más conveniente Para conformar El mejor Plantel Posible Juan Buen día Saludo para todos En 2013 Por ahí te quedó La espina De jugar La copa Ahora se te viene Un compromiso grande Que es octavo De final ¿Sentís Que podés Amoldar el plantel Y tenés Con que ganarla? Si Mi objetivo Nuestra visión No tiene que estar En el resultado final Creemos que Tenemos que trabajar Mucho Para recuperar Este O para imponer Nuestra línea Futbolística Para que los jugadores Vayan conociendo Y se vayan adaptando A lo que nosotros Pretendemos Y eso Como dije al principio Nos va a llevar Nos va a llevar Tiempo Hay que tener Paciencia Hay que Ser consciente Del lugar Donde Estamos Del último De la última etapa Que ha vivido Futbolísticamente El club Sin perder De Vista Que representamos A San Lorenzo Que las exigencias Que conllevan Representar De esta institución Siempre Son las máximas Y vamos a tratar De De Lo más rápido Posible Este Mostrar Enseñarles A los jugadores Lo que pretendemos Y a partir de ahí Tratar de tener Buenos resultados Pero No es Momento Me parece Este El Evaluar La Lo que nosotros Proponemos Por el resultado O por la exigencia De ganar El torneo Que compitamos Buenos días A las tres acá Estamos A las tres arriba En TN Sport La pregunta es para Marcelo O para Matías Por tres casos puntuales De jugadores A los que se les termina El contrato Que están entrenando Pero seguramente Hay que Tomar una decisión O resolver Monetti Poblete Y Belucci Ya han conversado con ellos Han tenido un principio De acercamiento O han resuelto ya Algunos de los tres ¿Qué tal? Buen día Bueno, con Fernando Belucci Vamos a hacer una charla En estos días Seguramente con el representante La idea nuestra Es que siga Vinculado al club Es un jugador Que Juan Tiene en consideración Que ha hablado con él Así que tenemos la idea De que pueda seguir El caso de Monetti Es diferente Se vence el préstamo Sabemos que Desde ya Cuando vino El año pasado Él nos manifestó Que su voluntad De él a continuar Su carrera en Europa Así que en principio Eso va a ser Lo que va a suceder Con Monetti Y con respecto Al tercero Poblete La idea nuestra Es renovar el préstamo Estamos en comparación Con el Messi Estamos muy avanzados Para que así sea Para que se quede Un año más con nosotros Buen mediodía Buen mediodía para todos Fabricio Smolar Para San Lorenzo I La primera es para Juan Con respecto a los juveniles Que se estuvieron entrenando ayer ¿Qué análisis hiciste? ¿Por qué subiste a esos nombres? ¿Y qué análisis pudiste hacer con Tocal Y con respecto a todo el trabajo Que se viene realizando En las divisiones inferiores? Bueno Con respecto a los A los chicos De las divisiones inferiores Nosotros no Por necesidad Y porque tenemos la convicción Que así debe ser Nos apoyamos mucho En la gente Que está trabajando Con los chicos Ellos son Conocedores Y son Muchos más conscientes Y sabedores De las condiciones Que tienen los chicos Que están en las divisiones inferiores Particularmente Yo confío mucho En la gente Que está trabajando En estos momentos En el club Monarris Hugo Y Fernando Con Junchoglu Que han estado Desde hace mucho tiempo acá Y conocen Lo que a nosotros nos gusta Y saben perfectamente Qué es lo que le exigimos A los jugadores De acuerdo a ellos A esos conceptos Ellos van proponiendo Los jugadores Que ven capacitados Para subir Han tenido muy buenos resultados Sobre todo La reserva saliendo campeón En el último torneo Hay chicos Que están representando A la selección argentina En las selecciones Juveniles Nosotros tampoco Perdemos de vista Que Todo lo que tiene que ver Con las divisiones inferiores Lleva un proceso Que no podemos Adelantarnos Ni acelerar Ese proceso Y que Tenemos que darle El contexto Para que ellos puedan Desarrollarse todavía Y terminar De Formarse Como Futbolistas Profesionales Hemos subido Hemos subido Como bien dijiste A 6 o 7 chicos Eso no significa Que estos chicos Vayan a ser Los únicos Con los cuales Vamos a contar Al contrario Creo que hay Otros chicos Que también van a ser Considerados Que van a trabajar Con las divisiones Reserva O con las divisiones Más chicas Y en su momento Irán teniendo El espacio Que creemos Que siempre Tienen que tener Los chicos En un club Que tiene La visión De formar jugadores De La necesidad De formar jugadores Para después Tener los recursos Para Para poder Gestionarse Con Con solidez Eso es Lo que vamos A hacer Y la otra Para cualquiera De los tres Como viene el tema De La vuelta Y lo que va a pasar Ahora El 30 Y la vigilia Si hay alguna Novedad Que se le pueda Informar al hincha Que también Está muy pendiente De ese tema Nosotros Como club Estamos preparando Una fiesta Bastante importante Para todos Los hinchas Creo que es Uno de los Mayores logros Si no el mayor Logro en la historia En la historia Institucional De San Lorenzo De volver a Oedo Y no es un dato Menor Para nosotros No nos puede pasar Desapercibidos Al contrario Estamos todos Muy movilizados Por eso Y estamos preparando Una fiesta Muy importante Como club Para el día 30 de junio A la noche A las 20.30 Que ya vamos a informar En los próximos días Como va a ser todo El cronograma De esa fiesta Para esperar El primero de julio Que vamos a tomar Posición formal De las tierras De las tierras Gracias.